Tuya es la mansación, Dios de mi salvación Y alabaré tu nombre Jesús, como bendito salvador Te adoramos mi Señor, por el signo mi amado Te adoramos mi Señor, por el signo de toda adoración Vamos cantando mi hermano y hermana, aleluya Tu eres digno, Dios Tu eres digno, mi Padre Tu eres digno, de adoración Tu eres digno, tu eres digno Tu eres digno, de adoración Te adoramos mi Señor, aleluya Re glorioso, aleluya Jesús Majestoso, rey de mi vida Tu eres digno, de adoración Tu eres digno, de adoración Tu eres digno, de adoración Mi Señor Mi Señor Tu eres la alabanza mi Señor Tu eres la adoración mi Amado Te amamos Señor, juntamente con la agrupación, los bebequidos de Jesús Bendice Señor esta grabación, bendice estos cantos Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno De adoración Tú eres digno, tú eres digno Tú eres digno De adoración Tú eres digno De adoración Rey glorioso Rey glorioso De adoración Sí Señor Señor Esperamos Dios Te amado Canto Señor Aleluya Señor 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 Señor